¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Este es majado, este es majado, este es majado Y como dice mi hijo Víctor, papá maja Galáctico y Nino Cualquiera se asusta Galáctico y Nino Pero maja muchacho maja Esto es majado, esto es majado Este majao, este majao, este majao Este majao, este majao Este majao, este majao, este majao Este majao, llegó para bailar Este majao, llegó para gozar Este majao, llegó para bailar Este majao, llegó para gozar Este majao, este majao Este majao, este majao, este majao Este majao, este majao Este majao, este majao, este majao Joga la chica de pavo Y nino Que como dice el hijo mío Víctor Papá pero más Mira la morena otra vez dando cintura Se va a romper Esto es majado 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 Y como dice el coro Esto es majado Llegó para bailar Esto es majado Llegó para gozar Esto es majado Llegó para bailar Este es majado Llegó para gozar Esto es majado 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 Esto volvete loco muchacho